madre de dios qué ruido infernal ahora en verano la gente se mueve tengo la ventana abierta así que os pido de antemano disculpas por el ruido más todavía del que siempre suele haber por aquí por mí por mi cochinera y también os digo que hoy me vais a escuchar la voz diferente más fiel así que os diré por qué porque estoy grabando con un micrófono de condensador condenser que te refleja mejor la voz más fiel pero por contra de los dinámicos que es los que solemos usar como aquel como el poma y pues recoge más ruido no este es un vídeo de voy a hablar aquí de cuatro cositas que se me ha empezado por la cabeza ya te he abierto no va a ser de un tu revisión ni nada voy a comentar algo del micrófono este y un poquito de un tú voy a hablar del ro de nt usb mini que estoy usando hoy para grabar lo tengo hace muchos meses pero como he sacado de la caja una vez quizás o dos así que bueno si no quieres ver el vídeo estaba sin problemas no 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 pasa nada el tema es que vi el otro día eduardo medina bueno antes que nada os comento vamos a minimizar ok estoy en el punto 220 4.2 la última en la lts al final de cuando abre el micrófono voy a hablar un poquito de ubuntu porque realmente no quiero tirar hate no quiero tirar hate sobre ubuntu pero es que no nos da otra no nos da otra hay un buen sistema operativo a un buen sistema linux un buen sistema genio linux una buena distro pero nos obligan nos obligan a tirar hate por cierto en aquí en ubuntu esta aplicación la de emisión center sale en español en otras distros no ok pero aquí si sale en español me gusta me encanta esta esta aplicación mesión en misión center el centro de emisión o la emisión en el centro bueno el otro día había aduardo medina ya sabéis este chico andaluz el redactor de molinos muy computer muy no sé qué muy no sé cuánto y hombre polémico andaluzada siempre digo lo mismo pero no no venía a hablar de de sus vídeos que me resultan muy interesantes su punto de vista venía a hablar del micrófono vi que ha cambiado de micrófono por unos y redondito él usaba este error de nt usb mini eso micrófono usb de condensador muy completito ahora lo enseñaré muy majo la marca ro de primera marca mundial ok y bueno me sorprendió que verlo tantísimo tiempo con este error de que haya cambiado y este es uno de la marca hiper x no sé que este era esta marca que está ahora que usa mucho los los streamers entonces bajando para abajo porque bajar para arriba no se puede vi aquí que el amigo que televisión le hace una pregunta porque aquí que yo bueno nos fascina el tema de micrófonos y le comento eso que tiene ahora el hiper x solo casa no somos personas solitarias por eso solo casa si tuviéramos compañía sería compañía casa compa casa broma entonces ella y aquí le le responde duardo si es un hiper x solo casa a ver si le voy cogiendo agarrando tomando el truco porque en yo con los micrófonos soy un hija ignorante total eduardo no te preocupes todos somos ignorantes lo que pasa que no todos ignoramos las mismas cosas ok venga al menos en este vídeo blog no he tenido ninguna rotura de audio como las que tenía con el robe y esto es lo que me hizo claro que está pasando edu roturas de audio y sigue las cuales terminaron haciendo que la creación del tutorial de fedora que yo no y te fuera una pesadilla entonces el tutorial que hizo edu sobre fedora por culpa de este error de maldito robert eso fue una pesadilla esto atención a lo que es subrayado en azul al menos en este vídeo blog no he tenido ninguna rotura del audio como las que tenía con el ro de con el ro de nt usb mini si vais a vídeos traseros de edu lo lo veréis que en sus planos sale no el bien y entonces me dije bueno porque este muchacho tiene este tipo de problemas con este micrófono porque se ha cambiado a hiper equis solo caso y yo como tengo el ro de como dije antes hace muchos muchos tiempos muchos meses en su caja digo voy a sacarlo voy a grabar con él a ver qué pasa si se me rompe se nos rompió el audio de tanto usarlo de tanto dar letra ya sin sentido a más que grandes refigurados también la luz bueno decía pues esto es una prueba si lo acabo de sacar y enchufar aquí al abunto estoy en él en el estoy en el amd rise en 7 en el en el lo estoy en el slim book one y md es limbo y md ya vais a punto 220 4.2 el carnal estoy usando en este momento el licorix 646 he puesto el sam mod y he puesto el licorix voy alternando a ver qué pasa uno con otro porque el carnal 5 19 veces que se queda un poco viejo uno el que trae punto y bueno pues lo enchufado y lo he conectado un cable usb yo tenía por aquí en blanco y lo conectado con un adaptador de usb 3 a usb c al slim book one md y así es que hasta que no grabe este vídeo de reproduzcan no sé si se me rompe si se me rompe el audio como a eduardo edu que está pasando es un micrófono muy cuco ojo en su micrófono muy cuco nt usb mini lo puedes conectar a un teléfono que tenga usb c a un android a un iphone con adaptador a un ipad usb c a una tablet android usb c a un portátil a no sé qué un adaptador en mi caso usb 3 a usb 3 a usb c de condensador un patrón polar cardioide es decir aquí recoge aquí aquí que ahora me venía muy bien lo de polar las temperaturas y bueno y aparte que se puede tener en su base yo trae una pequeñita base como es aquí magnética esto se desengancha la puedes pegar a cualquier sitio o se saca y aquí la rosca para conectarlo en un pie estándar como este no por ejemplo es un pie yo tenía por ahí lo roscao aquí y ya está atrás es un micro me gusta que tenga tiene una salida mini jack para poder monitorizar te escucharte los niveles y aquí en este botón 5 delantero cuando lo pulsas el botón de volumen este es esta ruedita es esta ruedita y está por aquí mejor en la foto con esta ruedita simplemente para ajustar el volumen de salida de los auriculares o se puede usar como un micrófono usb en realidad es una tarjeta de audio con función micrófono lo puedes usar también para escuchar música de house con reggaeton no sirve lo probar reggaeton aprobado y no funciona así en ahora hay que que la base madre mía ay pues es un micrófono usb ya sea este ya sea cualquier otro micrófono usb como es el que se ha comprado edu ahora es una tarjeta de audio con micrófono una tarjeta buena mucho mejor que la que trae las motor boards o las placas bases de los equipos y con este en enchufando león de esto te puedes controlar cuando pulsas al botón de volumen se enciende una lucecita a ver si la enseña qué significa que te están monitorizando y de control a la ruedita volumen pues bajos subes en la ganancia la ganancia de entrada o la ganancia de entrada de micrófono se hace desde la preferencia al sistema en sonido en genome aquí en cinnamon allí en plasma y en xfc o vais a sonido en vuestro sistema operativo y desde aquí yo le he puesto más a mano un 80 80 y algo por ciento porque al cien por cien por cien una cosa tremenda y bueno lo tengo más o menos yo calculo más o menos aquí estará 80 por ciento veis nt usb mini vamos 20 por ciento más o menos en salida también lo tengo seleccionado también se puede configurar en 9 s no se veis los niveles de los rojos estoy picando un poco de rojo pero como estoy retirado hola hola pues estoy retirado estoy picando yo creo que estaría bien qué bonito en la aplicación esta de la misión del centro de satanás qué asco qué asco por dios de calle de pueblo de país del continente de verano ahí está me tira 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 sí sí dale esa moto tiene poca fuerza no veis que no no acaba de me acaba de romper no acaba de tiene como pelda su fruta más qué asco de verdad qué asco de verdad le tengo a esto ya lo hago en forma de chiste y lo incorporó dentro de grabación porque ya que voy a hacer ya amargarme más todavía de lo que estoy y ya me río que voy a hacer ya que voy a hacer que voy a cortar luego no ya tiro ya leen por culo ya ya está bueno decía es un micrófono bonito y se puede poner uno en un brazo de esto de como que el brazo estándar la roca estándar además si lo usas en windows o en macos tiene su software que lo convierte vais aquí lo convierte se llama rodecente lo convierte como si fueran una mesa de mezcla puedes añadir sonidos extras de aquí y de allí un pad con sonido para lanzar risa lanzar truenos etcétera cualquier efecto que quede eso también le puedes comprar una cabecita morada amarilla roja azul etcétera está muy bien y aquí ve las especificaciones técnicas yo supongo que nos interesa mucho y ya está y bueno pues es un micrófono que qué bueno qué además rode el precio de referencia más o menos yo solo siempre tomar los de toman de este portal de músicos porque aquí se ven siempre las fotos muy bien 109 euros aquí en toman en toman toman en toman y bueno es una vez de bella factura el conector usb salida de auriculares además ya trae un filtro antipod dentro incorporado si le quieres poner una esponja allá por fuera ya otra cosa trae un filtro antipod pues también no necesita y bueno veis que es de bella factura es muy coco yo he visto gente incluso que grabó con esto en el bosque es lo conecta a un ipad o a un portátil como sbc y sentado en su mesita al lado del río estábamos aquí viendo naturaleza qué bonito todo y bueno y veis que trae la base magnética esto la rosca no sé yo si lo trae me parece que no han mantangado no me acuerdo a lo mejor está por el cable usb ok que no lo ha sacado como tengo que hablar mucho pues yo solo que está en su bolsita y bueno y veis que ojo esto es la esta no es que seman no es que le evite le evite el micrófono es que es la puerta así pero no le evita hay que que ganar ocasión de pasar otra moto verdad y bueno y veis que se puede rascar aquí y bueno y además lo pones aquí con tu mano en él siempre igual a la hora de navegar por internet una mano en el ratón y la otra en el teclado niños niños y niñas una mano ahora en el teclado de ojos y bueno y veis aquí además si lo compraste ríes mano eduardo medina porque se le rompe el audio el audio bueno a eduardo que le está pasando a eduardo que le pasa bueno y aquí lo tenéis ok y nada y entonces quería probar las que realmente no no hay más que eso con un condensador cardioide te puedes monitorizar lo puedes usar de tarjeta de audio aunque no sea micrófono simplemente para escuchar tu música etcétera como tarjeta de audio para meter sonidos del sistema probéis estudio etcétera 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 me han dicho eso cuando dices etcétera sólo si dice una vez cada vez que dice etcétera 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 muere un gatito bueno a ver si se me a ver si se me queda en la cabeza y bueno y ahora vamos a hablar de un punto vamos a hablar de un punto lo que nadie te contó lo que nadie te ha contado 2.2204 aquí voy a enseñar que efectivamente esto viene junto en mi equipo en mi es limón md tantan 22 tanto bailan 4 g no me 42 9 que está pasando con un punto bueno os comento recién yo soy yo soy un punto veterano el inocero veterano me parece de una vergüenza tremenda lo siento por canonical y lo siento por junto y la gente que trabaje en el proyecto junto los desarrolladores me parece vamos a abrir aquí para que veamos esto mientras algo me parece por cierto está la terminal como se llama black box black box había un grupo se hablaba vos tremendo dinero nana 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 fantasy black box buscar búscalo de una maravilla me parece de una vergüenza terrible que una vez simplemente que instale su viento ya sabéis que en la última 24 puntos me bajé ayer la hizo hizo 220 4.2 lts recordad que una lts no es una intermedia que podríamos y bueno en intermedia se le perdona no no se le perdona porque es una de lts me parece de una vergüenza tremenda que nada más instalarla en el primer reinicio sean todos fallos todo todo ubuntu esto han esperado ha surgido esto ha tenido un problema y bueno y si quieres que informe le das una vez informantes a la otra vez aquí tengo una captura de tomado una porque me da vergüenza tomar tantas de tantos errores de muchas aplicaciones que vienen instaladas por ejemplo aquí veis ésta aquí veis ésta vamos a ampliar un poquito la aplicación a da city se cerrará inesperadamente bueno no es de punto vamos a perdonarlo porque tal y cual la aplicación terminator se ha cerrado inesperadamente instalar repositorios pero lo más gracioso le digo que sí que envíe reporte vuelvo a salir o no salir o no salir o no salir otra vez que es lo más gracioso con esto que yo instale terminator cuando instale y no lo ha abierto nunca uso que no me terminal y uso black box en flash pack por cierto black box nunca he abierto terminator la terminal terminator y cada vez que estoy trabajando en el escritorio me sale 15 veces que se ha cerrado inesperadamente pero si yo no te abierto mameluca que me estás contando que me dejes tranquilo que yo no te abierto cómo te vas a cerrar si no estaba abierta o abrida me dice mario al final he tenido que poner el sudo pt purgue terminator que me deje tranquilo que por qué falla si yo no la abierto bueno y que no me sea un error y la aplicación bueno 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 ya esto la tienda de software para que para que no funciona con un toro recién instalado en una dts no funciona cuando le das aquí actualizaciones hay un chorro este genome core genomeno sé que no hay cuando snap snap store no se actualiza da el error típico snap store pit 4000 no sé qué es o cuánto no se actualiza la tienda de ubuntu snap puesta por ubuntu su tienda de snap entonces yo que soy un veterano yo toda esta hora por lo voy digamos los voy toreando para acá para allá pero alguien que no sepa alguien que no sea como yo así de guapo con barba el gnocero broma un novato que venga de ubuntu por primera vez cuando le aparezcan 15 errores es que eso no eso no pasaba esto no pasaba que te estoy mirando que no termina cámara no al micro esto no pasaba ni en windows vista ubuntu canonical que mira que era malo windows vista es que era malo asqueroso pero recién instalado windows vistas yo lo he tenido y no me salen ningún error y ahora un tour recién instalado sin hacer nada sin hacer nada cientos de errores que está pasando que está pasando que está pasando canónica la tienda ya te digo yo que me sé buscar la vida bueno pues pongo en google que salen mil mil cosas y una pues tú ves que la propia sección de preguntas y respuestas de buntu por el soporte bueno lo único que me ha funcionado probé mil cosas antes y lo único y lo único que me ha funcionado es esto snap store quit para salir y luego sudo snap refresh en la store sin salir de la aplicación totalmente matarla dentro del sistema no matar la vez que dan ganas de matar a quien sea y luego snap refresh en la store y una vez que haces esto si se actualiza de la terminal y se queda normal aquí como vais pero ya está y eso es que en un sistema operativo recién instalado que tú no has tocado que tú ni te has tocado ya he dicho una mano de ratón en la otra en el teclado ojo pero qué está pasando junto esto te lo perdono entre comillas que puse anoche junto por ponerme estaba aburrido que no lo ha puesto con ninguna finalidad tenía linux min que hice el vídeo anterior con linux min pues como que dice voy a ir a la calle le pega una pata una lata no pero pegar una pata una lata pues yo en vez de pegarle una pata una lata puesto junto pero nada sin ninguna finalidad concreta no y que te salga esto de nuevo y tenga que buscarte la vida para arreglar un sistema que recién instalado lts el soporte larga duración una empresa seria como canonical un equipo desarrollo serio como el de buntu te salgan 15.000 errores en el primer inicio que está pasando que mi imagen estamos dando de linux de web bueno y luego pues se instale la gendome software con soporte flash pack aquí tengo una actualización pendiente no voy a actualizar ahora sino cuando de esto y bueno y también tuve que luchar para que funcionara junto yo porque me sé defender pero alguien que diga bueno que conozca una mínima parte de lo que es esto diga bueno voy a poner flash pack y bueno y sabemos que hubo un tiflas para no hubo un tiflas para no pero bueno por ahí pero por mis bemoles con mis kinder que se tiene que traer a flash pack y esta versión 2204 todavía sudo pt está flash pack y flash pack plugin genoma software y a lo principio no había manera de buscar software aquí en flash pack costó lo dios y lo suyo indecible hacer mil inventos para que para que en la búsqueda buscara paquetes la paz no quería encontrarlos ahora pongo el boom pues si lo encuentra no pongo vamos a poner spotify que lo instalado de punto de depositorio pero bueno spotify por cierto ha subido ha subido la tarifa el premio yo tengo a permiso me da igual y veis que está flash pack ok pero al principio no había manera de que me buscara algo en la tienda desde genoma software flash pack porque junto está ahí pinchando para que no encuentre y yo lo sé arreglar pero llega alguien nuevo y que hace junto así que se ha cerrado inesperadamente se ha cerrado inesperadamente enviar reportes enviar reportes se ha cerrado inesperadamente lo que decíamos el otro día el vídeo de la telemetría cuando serán mías y yo he enviado reportes de terminator y el de aldo city te lo ha enviado una vez pero es que luego he reiniciado y sigue ping 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 no todavía envía 20.000 veces reportes que me deje a última hora si me falla que no me salvar la tienda dejándome porque la instalado yo por mi cuenta si me falla un programa que haya instalado fuera por mi cuenta yo que soy de un pp a que ya sabéis no no vayáis a pp a instalado desde snap bueno si me falla un pp a bueno 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 pero es que me falla la tienda de snap tu tienda tu tienda y ni ella misma se averigua ni ella misma se carga ni ella misma sale ni ella misma se actualiza tu tienda tu tienda snap puesta por ti a la fuerza y quieres que ahora ponerlo todo snap si no fuera yo si no fuera otro usuario que conocemos su punto conocemos lino y sabemos buscarnos la vida que hace que hace que hace que has comido que has comido en todos los pueblos alguien que hace que has comido en todos los pueblos alguien así en fin para qué vamos a decir nada nada y ya digo pues tuvo un punto por como que le pega una pata una lata por la casa por ponerlo lo mismo me da igual tenerlo dos horas que en dos meses lo mismo entre un rato lo que le pongo otra así que pero sí sé coño que es una punto de que eso es una distro de calidad vamos hablando un sistema objetivo de calidad y ojo y no estoy diciendo que me fallara con el carnet licuaris ni con el carnet samod me fallaba con su kernel con su kernel con aplicaciones de su repositorio de los repositorios en punto de edad y del repositorio snap ojo ojo cuidado en fin bueno nada esto era probar simplemente el micrófono aquí ya digo micrófono condenser condensador mi voz es más fiel de hecho voy a subir directamente este archivo directamente a tuve que lo que hago siempre tampoco es que alguna vez cuando se le mete música sí sí lo edito por cierto y se está acabando allí se está cargando el mal y más boca arriba qué vergüenza lo veis allí detrás del coño a qué costas que está la cámara cambiada a ver si a ver si es que no a ti a y veis en veis el mal y más para cargar lo que ponerlo panza arriba porque tiene el puerto usbc así para deponer deporte se ve aquí cargarlos y poder usar al mismo tiempo lo han puesto así cargar los panza arriba no puede usar pero tampoco es que por allá la bromita no no despertar lo que está cargando cabrones bueno decía que eso que simplemente era para probar este micro que dice eduardo eduardo edu medina que le rompe el audio y ya pues como estoy en ubuntu pues os cuento lo que me ha pasado desde la instalación hoy he eliminado terminator y no me ha salido no más no me ha sal arreglé lo de la tienda snap y por ahora no me ha saltado ningún fallo experimentado un problema debe cerrarse por ahora cruzamos bueno con esto vamos a ver si la verdad merece la pena este micrófono al linux hola sí sí o no veis que es de muy bella factura lo podéis usar con la base magnética y para subirlo un par de cajas yo de yo de hecho tengo en la base y dos dos cajas aquí un libro y una caja para que de la altura y bueno a mí me encanta me encanta no aprobado no aprobado por mi circunstancia de ruido porque en este caso he morido hasta de condensador recoge todo pero bueno dan ganas chuparlo qué bueno que yo me parece un micrófono bueno eso sí no la veis por detrás que por detrás no recoge donde recoge la fiesta por delante con la válvula la cápsula está por delante no vaya a ver por detrás venía atrás no bueno gente nada más espero que que esto sirva de algo tanto el micrófono como lo que nos tiene con todos tiene aquí del todo venga ok chao